Las alertas de salud pública se incrementan en Estados Unidos con la diseminación de la variante de coronavirus Omicron. Además de los primeros casos registrados en California y Minnesota, se suman pacientes de la variante en Colorado, Hawaii y Nueva York, donde ya hay al menos cinco pacientes. No tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos. Y lo mejor, lo que todo el mundo puede hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante. Sabemos que esta vacuna garantiza que los síntomas sean menos graves. Precisamente, los expertos relacionan una condición de síntomas leves con la vacunación de las personas infectadas. Recomiendan incluso no dudar en colocarse el refuerzo de inmunización correspondiente. La capacidad de contagio de este linaje del virus mantiene a los científicos en observación y preocupa a las autoridades por la ocupación hospitalaria que puede comprometer. Por ejemplo, en Colorado, agregarán 500 camas adicionales para posibles pacientes. Aproximadamente 1.400 personas están en el hospital por COVID en este momento, lo que deja a nuestros hospitales con un nivel de ocupación muy alto. Están acostumbrados a estar más en el rango del 80%. Ahora están en el rango de más del 90%. Allí es la capacidad. Si necesita atención, la obtendrá. Pero es muy desafiante a estos niveles. La detección inmediata del virus es otra de las herramientas para prevenir la propagación. Por esta razón, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también se realizarán exámenes para los pasajeros que lleguen a la jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami.